Ahora a disfrutar esto, hasta el lunes que volvemos a entrenar y después volver a cargar pilas y tratar de ganar el domingo. Va a ser un partido muy complicado porque se juega a las 12 del día, jugamos de visitante, pero bueno, vamos a salir a proponer, a buscar el partido porque necesitamos los 3 puntos. Si no ganamos el domingo, los 3 puntos de hoy no van a servir prácticamente para nada. Igual que venimos trabajando, no va a cambiar nada, con intensidad, con confianza en lo que estamos haciendo y seguir respetando una idea que nos va llevando por buen camino. Me siento bien adentro de la cancha físicamente, mentalmente y bueno, estoy contento con eso. Y más que el equipo hoy pudo ganar, quizás hoy me voy con la espina de poder haber hecho un gol o quizás dos. Bueno, no quiso entrar, pero lo importante es que se ganó, que se sumaron los 3 puntos que necesitábamos y bueno, hay que estar contentos por eso. Muchísimas gracias por venir partido a partido, más allá de que, bueno, como nosotros creemos que los resultados no son los pensados, ellos creo que también. Y más allá de eso, nos vienen apoyando partido a partido. Quiero que sepan que son muy importantes para nosotros porque lo necesitamos para poder sacar adelante esto.